A ver, un temita más. Hoy, tal vez, tendría que sentirme bien, pero no, no es así, se aprende un poco del sufrir. Y hoy eres tú el motivo de esa fría sensación, que no hace más que ir a ese indefenso corazón. Y yo dejé todo lo que más pude en ti, y entendí que es así, no me di confiar tanto en ti. Que el que más ama sufre, esta vida me enseñó, pero no pude yo advertirle a este inocente corazón. No voy a rogarte que me entregues tu calor, si el amor no se me diga, ¿por qué debería serlo yo? No voy a ver con él, yo no voy a retener a ti, no sé qué quiera, no podrá, darte pa' más raro que yo te di. No te pediré, quiero irnos otra vez hacia mí, yo me cansé de tanta estupidez, quiero volver a sonreír. Fuiste una uva, fuiste una uva, fuiste una uva, fuiste una uva. Puede ser que tiendes a pensar más de mí Pero no, no es así, tendrías que fijarte en ti Si hubieras aprendido a disfrutarme y no querer De tenerme como un don nadie que te quiso tanto ayer No voy a rogarte que me entregues tu calor Si el amor no se me diga, ¿por qué debería hacerlo yo? ¿Qué debería haber? Yo no te detendré aquí, no sé qué quiero, no podrás Y aunque yo te di, no te pediré Y vuelvas otra vez a mí Yo me cansé de tanta estupidez Quiero volver a sonreír Fuiste una más, una más Son queridas, aquí en mi pecho Ya no hay un poco más Enseñaré, pero al final Yo me dedico a cambiar, al final No quiero ni descargar, al final Y tú Las ganas que le pusimos fue infarnar ¿Cuánto conocele a Rod de ver acá? ¡Vamos! Pero al final, yo me di cuenta que al final No quedan dudas, no quedan dudas que al final Tú No quedan dudas, no quedan dudas que al final ¿Por dónde quiere que empecemos? ¿Algún gusto en particular? En batería Juan Ignacio Salaberri Un aplauso A mi izquierda En bajo Mi primo, mi hermano Luciano Acuña Un aplauso Y hace muy poquito Tra la vez tantos años De estar juntos Un eterno hermano de la vida Del camino En guitarras Sebastián Concilio Bueno, quiero No quiero olvidar de nada De nada esta noche Así que un eterno saludo Un abrazo grande Para todos ustedes Y nos vamos Los bailamos de nada Marcos ¡Dios! ¡Dios! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.